Esta pelota que va al área, marca Núñez, viene al centro, sale Rodríguez, lo están dominando, falta contra el arquero, se lo lleva a puesto el central Ibarz, que estaba amonestado. Va al amonestado, para amonestado al fin. Muy dolorido Rodríguez, eh. Sí. Garret vuelve a efectuar el córner, como en la jugada del gol. Rodríguez sale a manotear, Ibarz viene con todo y le da un golpe tremendo. No tiene intención de golpear, va a cabecear, va a la pelota, no mide la fuerza. Y se lo lleva a puesto el arquero, la falta en ataque está bien cobrada. Y Rodríguez hace un impacto tremendo de un central grandote, potente.